Bueno, quiero darle seguimiento a lo que dijo sobre el Imperio Británico. Como la gente sabe, el presidente Obama está en Arabia Saudita hoy día reuniéndose con el rey Abdullah para garantizarle el compromiso que tiene Obama a la relación Estados Unidos-Arabia Saudita. Y en el contexto de esta reunión, funcionarios del gobierno anunciaron que Obama está considerando tomar la decisión de permitir que se le arme a los rebeldes en Siria con lanzadores de misiles portátiles y que los sauditas podrían jugar un papel directo en el suministro de estas armas, lo que se llaman los manpads, que les daría a los rebeldes la capacidad de derivar aviones, incluyendo aviones comerciales. Esta decisión significaría un cambio dramático, una escalada dramática en el apoyo de Estados Unidos a los rebeldes en Siria, que hasta la fecha se había limitado nada más a armas cortas y ayuda humanitaria. Ahora, en el mismo momento en que Obama está en Arabia Saudita y presión creciente dentro de Estados Unidos para forzar a Obama a que desclasifique, que revele las famosas 28 páginas del informe de investigación conjunta del 11 de septiembre, que revela el apoyo directo de Arabia Saudita de los secuestradores del 11 de septiembre. El hecho de que esta evidencia se sigue encubriendo a los más altos niveles significa que el aparato de terror sigue en su lugar y se está utilizando para seguir con acciones de guerra irregular tipo 11 de septiembre, como en el caso de la aviación de Malasia, el vuelo MH370. Y todo esto con la complicidad de quienes mantienen este encubrimiento para proteger este aparato. Ahora, me gustaría mostrarles una gráfica en la pantalla. La semana pasada y esta semana antes, usted dijo que Arabia Saudita no es un actor independiente, que el Reino Saudita simplemente es una subsidiaria del Imperio Británico y que hay que ver a los saudíes como simplemente un arma de la política imperial británica. Esta conexión lo vemos en el caso de la BAE y Arabia Saudita con los acuerdos del príncipe Bandar de petróleo por armas que utilizó por décadas para armar operaciones terroristas en todo el planeta. Y se ve también en el papel saudí, en el apoyo de los chechenos en contra de Rusia y los huíres en contra de China. Esta semana, señor LaRouche, usted pidió que se presentara este mapa que muestra todo lo que es el Imperio Británico y los colores rojo del control del Imperio Británico. El rojo profundo indica territorio que está bajo control directo de los británicos. El color rosa es la alianza militar de la OTAN y el color rosado más ligero. Son los países cuya soberanía está muy limitada, controlada, ya sea por narcotráfico, sea controlado por Londres, incluyendo el extremismo islámico de los saudíes o el sistema bancario especulativo de Wall Street y la City de Londres. Ahora, como se puede ver, esto deja muy pocos países que tienen todavía alguna soberanía. Y esos países ahora están en la mira del chantaje termonuclear o aniquilación. Entonces, mi pregunta para ustedes es que, además de lo que usted dijo respecto a la creencia errónea axiomática de todas las preguntas que usted recibe sobre la situación estratégica, ¿cómo corregimos esos errores axiomáticos para que la gente reconozca que el verdadero enemigo de la humanidad es este sistema imperial? Bueno, la situación es tal que bajo nuestra Constitución, el Congreso, que en este asunto tiene la autoridad, la última autoridad, es decir, cuando la rama ejecutiva está bajo control de un presidente que no es apto para ese cargo, no está en condiciones de cumplir, entonces la rama legislativa tiene que poner a ese presidente y los otros de la rama ejecutiva y ponerlos en un proceso de juicio político o impeachment. Esto quiere decir imponerle grandes presiones y posibilidades para que pueda operar, o sea, se delimita su poder o se le quita totalmente el poder como presidente, o que no solamente se le quita el poder del cargo, sino que además se le expulsa el cargo y además se le somete a cargos penales, además, y luego termina en la cárcel y probablemente por mucho tiempo en el caso de alguien como Obama, porque los delitos que ha cometido Obama como presidente, y luego si a eso se suma lo que hizo Cheney como el presidente en funciones, cuando era vicepresidente, es bueno para el vicio, por eso se le decía vicepresidente, pero en eso estamos. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar las agallas entre los miembros del Congreso que ahora tienen la responsabilidad ya que sabemos que este presidente es un bueno para nada, ha violado la constitución, no hay razón para que siga en el cargo, y definitivamente se le debería suspender del cargo en parte o puesto bajo control, pero esto no está ocurriendo. Entonces, para poder salvar a Estados Unidos y salvar la paz del mundo, es esencial poner a este presidente bajo cargos de un juicio político, y es también que ese juicio político se... que llegue a su conclusión final. Y eso esencialmente es la realidad que enfrentamos ahora. La cuestión es, ¿quién va a conseguir las agallas en el Congreso de Estados Unidos para hacer lo que es su responsabilidad moral ante la nación? Uno no tiene derecho a ser un cobarde descarado bajo la constitución de Estados Unidos. Usted tiene la responsabilidad de representar al pueblo de Estados Unidos en su totalidad, en parte, pero usted tiene la responsabilidad moral ante los ciudadanos que usted nominalmente representa. Y si usted no puede hacer eso, usted también debe ser expulsado del cargo y también sometido a juicio político por no cumplir con sus obligaciones. Tenemos que hacerlo, porque no hay otras maneras. Dada la cobardía de los ciudadanos, miren, tenemos 75% por lo menos de la población de los ciudadanos de Estados Unidos odian a Obama, pero ¿por qué siguen el cargo? Porque esa población se han vuelto casi ovejas. No pelearán, odian, se quejarán, pero no harán nada para ayudarse a sí mismos, porque han sido tan, tan derrotados, especialmente desde el gobierno de Cheney. Ahora, sobre este asunto, ¿qué es lo que hizo Cheney? Cheney fue el tipo que logró la censura para no revelar la esencia de lo que ocurrió el 11 de septiembre. El mundo entero sabe lo que pasó el 11 de septiembre. Oficialmente, Estados Unidos dice que uno no puede hablar de eso, que quiere decir que este es un fraude en principio. Es un fraude donde hay dos personas culpables. La primera persona es el sucio de Dick Cheney, porque él es el que ingenió todo esto. George Bush Jr. simplemente era un tonto estúpido, no hizo nada, ni de bueno ni de malo. Pero Dick Cheney, el sucio de Dick Cheney, ese fue verdaderamente una zorrilla que cometió la mayoría de los crímenes que se continuaron bajo el gobierno de Obama. Y Dick Cheney es el tipo que realmente es el responsable. Ahora, por el otro lado, el mundo en su totalidad sabe que el 11 de septiembre fue una operación realizada por el Imperio Británico, principalmente por los instrumentos del título del Imperio Británico, que se llama Arabia Saudita. Tenemos también un hecho de que desde el comienzo de las dos guerras en Chechenia, en la frontera con Rusia, que todo el planeta ha sido perseguido, perseguido por guerras que se han extendido desde Chechenia hacia todo el mundo islámico y todo este sector musulmán en realidad forma parte del Imperio Británico. Estamos hablando de más de mil millones de seres humanos en este sector musulmán. Y hay otras partes donde tiene también cómplices. Entonces, si vamos a lograr la paz en este planeta, si vamos a tener vida segura en el planeta, con todos los peligros que existen en el espacio que nos rodea y si son amenazas, tenemos por lo tanto que tomar esta acción. Y nadie puede pararse firme, con la cabeza en alto, si no tiene las agallas, no tiene la disposición para hacer exactamente lo que estoy diciendo que se tiene que hacer. Ya se sabe quién realizó el 11 de septiembre. Sabemos que se hizo bajo el gobierno de Chechenia y su protección. No el tonto estúpido de Bush, pero Chechenia es el responsable del 11 de septiembre, porque él fue la persona que encubrió la autoría. Y no fue un buen encubrimiento, fue simplemente una orden federal y se dijo que era una ley que no se puede decir la verdad sobre el 11 de septiembre. Pero sabemos qué fue el 11 de septiembre. Sabemos que fueron los británicos que ellos financiaron junto con los saudíes el 11 de septiembre. Sabemos que los saudíes realizaron el 11 de septiembre. Sabemos que fue el embajador en Estados Unidos de Arabia Saudita quien dirigió y coordenó esa operación en contra de nuestra gente. Y casi todo el mundo en el Congreso que tiene cualquier sentimiento sabe quién lo hizo, solo que no quieren que los agarren diciendo que saben quién lo hizo. Y Obama hoy está respaldando plenamente esa operación de Dick Cheney y por lo tanto, él también se le puede someter a juicio político por eso nada más. Porque él es la persona que está obstaculizando la verdad sobre un ataque asesino, un acto de guerra en realidad en contra del pueblo de Estados Unidos. Y estos dos payasos que se dicen presidentes son culpables de haber traicionado a Estados Unidos. Son traidores de hecho a los Estados Unidos. Traidores que trabajan a nombre de una potencia extranjera que se llama el Imperio Británico. Y yo reto a cualquier persona a tratar de decirme que eso no es cierto.